Vamos a andar eh, vamos eh Ahí anda En el tercero Oh Oh Yeah S- Oh 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 Chocando de un frío De rinzo verá Me escondo del frío Y empiezo a pensar Que no tengo destino Me voy a buscar Junto a mis amigos, vivimos la ciudad Un camino que va a Uruguay, los puntos del vino Nos pueden llevar bien fuertes el ruido De la inmunidad, la ciudad vacía Por fin quiero entrar No te atrevas a respetarte, aunque no lo lograrás No te sientas tan importante, si no te conozco Un camino que va a Uruguay, los puntos del vino Nos pueden llevar bien fuertes el ruido De la inmunidad, la ciudad vacía Por fin quiero entrar No te atrevas a respetarte, aunque no lo lograrás No te atrevas a respetarte, si no te conozco No te atrevas a respetarte, si no te atrevas a respetarte, no lo podrás No te atrevas a respetarte, aunque no la Inmunidad No te atrevas a respetarte, aunque no te atrevas a respety sì Ya no teito el negro Si tienes un insecto Así no teito el negro ¿Y la de tu pirigón? Agaldres del gran no vas a ir La Buda de Ustoria Urgón Solo te voy a reer 19 Y sin que quierasлас Olvida el pecado de tu libro Yo te voy a reer 19 Agaldres del gran no vas a ir La Buda de Ustoria Urgón Yo te voy a dormir Quizás quieras olvidar de cómo estás vivido Yo te voy a dormir de mí